dos nada más no hemos vuelto a ver colo o no he vuelto a pillarlos que también puede decirse así esto no es un colo vale next shrine lección de tiro con arco a ver qué nos vas a enseñar este es un santuario que alberga el poder de confinar y purificar el mal arcaico afina la puntería bien y perfora el cráneo del enemigo hazle un crítico en el ojo otro tipo de ataques no surtirán efecto debes prepararte a conciencia hazle un críticaso en todo el ojo excelente ahora a todos trata de acertarles en la cabeza a ver con este mando es una cosa también te voy a dar uno menos dos menos dame esferas energéticas zonas que las voy a necesitar oye esto no carga what is happening here conexión error claro si hay conexión error no cargan las cosas arco de golem reforzado vamos a tirar este nos estamos hinchando arcos nuevos con más potencia eso está bien me gustaría hinchar más flechas también bueno vamos a tirar este vamos a tirar este un 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 un